Bienvenidos a este espacio especializado en compartir información sobre ofertas de inmuebles como casas en zona centro, departamentos en zona norte, lotes en Tiquipaya, variedad de inmuebles en distintas ubicaciones de Cochabamba con contacto directo con sus propietarios y algunas ofertas de Mave, vidas raíces a precio del propietario. Comenzamos un saludo cordial hasta Potosí, Cochabamba y Oruro, tres departamentos junto a Mave, revisar inmuebles. Si usted aún no nos ha llamado, comuníquese con nosotros al 4664-664 para también incluir su oferta en Mave, revisar inmuebles y usted conseguir aquel resultado que está buscando, vender su inmueble, dar su anticrático, su alquiler de forma directa como dueño o propietaria de esa oferta. Gracias por estar con nosotros. Comenzamos así en Mave, revisar inmuebles, tenemos departamentos con superficies extensas. Atención con las ubicaciones, zona centro, zona oeste y zona este de Cochabamba. Departamentos también incluidos en www.mave.com.bo. Comenzamos, estamos al aire. Oferta de departamento nuevo en venta, en muy buen estado, completamente amoblado. Los muebles del departamento son a medida, con 153 metros cuadrados de superficie, próximo a la plazuela de Cala Cala. Departamento estilo minimalista con acabado de lujo. Entre sus ambientes cuenta con una suite con jacuzzi y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con extractor de grasas. Comedor de diario, alacena, cajonería alta y baja y mesón. Living comedor, baño compartido con mueble empotrado y mesón de granito. Garaje. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable es 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta a estrenar, con 158 metros cuadrados de superficie, sobre la avenida Melchor Pérez de Holguín, en el edificio Brisas del Norte. El departamento cuenta con muebles empotrados en dormitorios, cocina y baños. Entre sus ambientes, tres suites con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja y mesón. Living comedor, garaje con baulera. Áreas comunes como sauna, gimnasio, barrillero y salón de reuniones. Cerca comercios, parques y canchas deportivas. El precio es ofertable, 122 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de penthouse en venta. Con 260 metros cuadrados de superficie, en zona del castillo, en condominio Santa María. Cuenta con una suite con balcón, vestidor y jacuzzi. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja, extractor de grasas, comedor de diario, despensa y mesón. Living comedor, garaje techado para dos vehículos, terraza. Áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barrillero, áreas deportivas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 170 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de lote en venta en El Paso, Mozo Rancho. Con 3,463 metros cuadrados de superficie. Frente de 60 metros. Los servicios de agua y luz eléctrica pasan por la puerta. Con documentos al día. A tan solo dos cuadras de colegio. Amplio terreno, ideal para siembra o todo tipo de cultivo. Esta oferta está a precio de 30 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese de forma directa. Oferta de lote en venta. En zona norte, Lomas Granjuez. Final Avenida Pando. Con 592 metros cuadrados. Y frentes de 11.5 metros y 53 metros. En acera este. Lote urbano muy bien ubicado. En zona residencial. A pasos de la entrada principal de la urbanización Lomas Granjuez. Cerca del colegio Federico Frevel. El transporte público pasa por la puerta. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Documentos totalmente al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 128 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta. En urbanización Flores Rancho 2. Camino a Tarata. Con 305 metros cuadrados de superficie. Con 13 metros de frente. Lote con forma regular. Los servicios de agua potable y energía eléctrica existen por la zona. Ideal para casa de descanso. Con documentos al día. Cuenta con plano aprobado por la Alcaldía de Punata. Se acepta financiamiento bancario. El precio de este lote en venta. 12 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con la propietaria. La propuesta que usted va a conocer en breves segundos en su pantalla viene de ProHogar. Hablamos de los 10 últimos lotes en venta en la urbanización ecológica San Humberto 2 en Colquepirua. A tan solo 15 minutos de la ciudad de Cochoamba. Estos lotes también se pueden vender con financiamiento bancario. Atención, adquiera su lote, su terreno y construya su casa propia. Urbanización ecológica San Humberto 2. Le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochoamba en Colquepirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis. Red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques infantiles. Las superficies de los lotes desde 270 a 360 metros cuadrados. El precio 120 dólares por metro cuadrado. Con financiamiento bancario. La reserva de los lotes con 2 mil dólares. La venta de los terrenos es directa, sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor Pro Hogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto 2, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colquepirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto 2. Oferta de que se invita a estrenar a la altura del kilómetro 5 de la avenida Primera Circunvalación, en la urbanización Bellavista, de cuatro pisos. Entre sus ambientes cuenta con dos hermosas suites con balcón, tina y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con mesón, cajonería alta y baja. Comedor de diario y despensa. Living comedor, garaje techado para cuatro vehículos. Jardín al alrededor de la casa. La casa cuenta con lámparas de fino acabado. Seis baños, dos terrazas amplias. El precio 210 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 400 metros cuadrados de terreno. A una cuadra del Templo Mormón. Cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor. Dos dormitorios con balcón y roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón, extractor de grasas. Comedor de diario y triturador de desperdicios. Living comedor con chimeneo ornamental. Dos baños compartidos con mesón de mármol. Garaje para cuatro vehículos. Jardín corriego por aspersión. Parrillero con mesón. Además, cuenta con departamento auxiliar. El precio es ofertable. 270 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. Sobre 330 metros cuadrados de terreno. En zonas de mapa. A dos cuadras de la circunvalación. Entre sus ambientes, cuenta con dos suites. Con balcón, tina y ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Escritorio. Cocina con comedor de diario. Mesón y cajonería alta y baja. Living comedor. Dos baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Parrillero. Jardín alrededor de la casa. Dependencias de servicio. Documentos al día. Cuenta con detalles en pintura y molduras. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 230 mil dólares. Ofertable. Más información. Comuníquese con el propietario. Oferta de bonita casa en venta. En excelente estado. De dos plantas. Sobre 355 metros cuadrados de terreno. En zona candelaria. En urbanización San Andrés. Casa con seguridad las 24 horas. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Cajonería baja y mesón. Living comedor con chimenea. Estar familiar. Garaje para tres vehículos. Dos jardines. Patio. Dependencias de servicio. Con excelente acceso a transporte público. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio. Es ofertable. 155 mil dólares. Para más información. Comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. A estrenar. De dos plantas. Detrás de la urbanización. El Vaticano. A tres cuadras de la avenida Circunvelación. Con documentos al día. Cuenta con. Una suite con tina y vestidor. Tres dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Escritorio. Cocina con despensa. Cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Dos baños compartidos. Con mesón de mármol. Garaje. Patio. Jardín. Dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable. 155 mil dólares. Para más información. Comuníquese con la propietaria. Casa en venta por motivo de viaje. De tres plantas. En inmediaciones de la Universidad Ucatec. Entre sus ambientes. Cuenta con una master suite. Con jacuzzi y vestidor. Una suite con balcón. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Extractor de grasas. Dispensa y comedor de diario. Living comedor. Dos baños compartidos con muebles empotrados. Garaje para cinco vehículos. Terraza. Tres jardines. Barriero con mesón. La casa cuenta con finos detalles en madera curupau. Con fino cortinaje en cada uno de los ambientes. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 245 mil dólares. Ofertable. Más información. Comuníquese con el propietario. Muchos propietarios y dueñas de inmuebles en oferta en Cochabamba. Han decidido confiar en esa propuesta de Mave Revisada Inmuebles. Y este ha sido el resultado. Ellos mismos han vendido sus inmuebles sin ningún tipo de intermediación. Para que ni usted termine menos al 4664-664 durante la semana. En horarios de oficina. Revisamos vendidos. Oferta del lote en alquiler en zona Chimba. Inmediaciones del surtidor Cochabamba. En excelente ubicación. Oferta de casa en anticrático. En buen estado. De dos plantas. Sobre 430 metros cuadrados de terreno. Oferta de casa en venta. Sobre terreno de 580 metros cuadrados. En planta baja. En inmediaciones del Templo Mormón. En instantes la primera parte del bloque de ofertas de Mave Bienes Raíces. Son ofertas que se pueden vender con financiamiento bancario para vivienda social. Por los precios que tienen. Están estas ofertas a precio de propietario. Por cierto. Que si usted también quiere trabajar con Mave Bienes Raíces. En la oferta y venta de su mueble. Llámenos al 4664-664. Si tiene una casa. Una casa que no esté a más de 120 mil dólares. Si tiene un departamento que no sobrepase los 80 mil dólares. O si usted tiene un terreno que no excede el precio de 45 mil dólares. Comuníquese con nosotros. Con Mave Bienes Raíces. Queremos trabajar con usted. A precio del propietario. En la oferta y venta de su mueble. Como vamos a hacer en este instante. Con estas ofertas. Vamos a presentar también. Su propuesta de casa. Departamento Lote. En este espacio televisivo. Y en mi página en internet. www.mave.com Ofertas de Mave Bienes Raíces. Oferta de casa en venta. Va a estrenar de dos plantas. En vía pagador. Próxima a la casa. Una cancha polifuncional. Y transporte público. Entre sus ambientes. Cuenta con. Seis dormitorios. Cocina con misón y comedor de diario. Living comedor. Dos baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Con todos los servicios básicos instalados. Incluido el gas domiciliario. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. El precio 92 mil dólares. Es oferta a precio de propietario. De Mave Bienes Raíces. Para más información comuníquese con nosotros. Con gusto lo atenderemos. Oferta de casa en venta. Sobre 250 metros cuadrados de terreno. De tres plantas. Ubicada a una cuadra al este de la avenida Los Ángeles. Con documentos al día. En linda zona estratégica. Cerca de mercado, colegios y avenida principal. Entre sus ambientes cuenta con. Una suite. Cuatro dormitorios. Cocina con cajonería baja. Mesón y despensa. Living comedor. Tres baños compartidos. Garaje amplio para cuatro vehículos. Jardín. Patio. Tienda hacia la calle. El precio es ofertable. 127 mil dólares. Es oferta de Mave Bienes Raíces. A precio de propietario. Se puede vender con financiamiento bancario para vivienda social. Para más información, comuníquese con nosotros. Plus Steel le propone construir con productos de excelente calidad. Atención. Son productos para el sistema de construcción en Seiko. Con certificaciones internacionales y certificación en Norca. Productos de garantía desde la materia prima. Son de elaboración propia de Plus Steel. Revisamos la propuesta para usted que está por construir. Sus teléfonos de contacto en este instante están en pie de pantalla. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en Seiko. De fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel. Le ofrece abrasivos. Aislantes térmicos. Sechas metálicas. Cielo falso. Marco metálico. Steel frame. Fabique divisorio. Viga Vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Oferta de que hacen venta a estrenar. Sobre 361 metros cuadrados de terreno. De tres plantas. Sobre la avenida Capitán Víctor Ustaris. A la altura del kilómetro tres y medio. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Comedor de diario y mesón. Living comedor. Amplio garaje para cinco vehículos. Terraza. Patio. Jardín. Departamento auxiliar con un dormitorio y dependencias. Con documentos al día. La entrega es inmediata. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 218 mil dólares. Ofertable. Para más información comuníquese con el propietario. Oferta de que hacen venta en El Chapare. Casa de campo con amplio terreno ideal para negocio. A dos cuadras y media de la plaza principal de Villa Tunari. Con superficie de 3,215 metros cuadrados. En excelente estado. Entre sus ambientes cuenta con tres suites con roperos empotrados. Los mesones de los baños son de piedra. Cocina con mesón. Living comedor. Bar con mueble empotrado. Garaje amplio para cinco vehículos. Piscina para niños y adultos. Se acepta financiamiento bancario. Con todos los servicios básicos. Incluido el gas domiciliario. El precio es ofertable. 166 mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Local comercial en alquiler. Con transferencia de negocio de lavandería industrial. Sobre la avenida Oquendo. Una cuadra al sur de la Universidad Mayor de San Simón. Con 300 metros cuadrados de superficie. Cuenta con cuatro ambientes amplios. Patio y baño independiente. En zona altamente comercial. Cuenta con maquinaria como dos lavadoras. Tres secadoras. Dos centrifugadoras. Dos planchas a vapor. Una desmanchadora. Además, incluye muebles y mostradores. Con altos ingresos mensuales. Negocio con sucursal en la calle Tarija, Casi América. El precio, 40 mil dólares. Completamente ofertable. Para más información, tome contacto con el propietario. Hermosa casa en venta. Detrás del Templo Mormón. Con 871 metros cuadrados de terreno. En el condominio Faros 1. Cuenta con master suite con vestidor. El baño con tina y mesón de granito. Dos suites. Dormitorio con romperio empotrado. Cocina con mesón de granito. Cajonería alta y baja. Extractor de grasas. Mueble empotrado. Despensa y cocineta de diario. Cuarto de máquinas. Living comedor con bar empotrado. Y chimenea. Parrillero con mesón. Piscina temperada. Con techo plegable. Sauna a vapor. Dos jardines. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 580 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. De dos plantas. Sobre 960 metros cuadrados de terreno. En zona Villa Galindo. A solo 30 metros del parque Virrey Toledo. La casa cuenta con tres departamentos independientes. Uno de ellos con cinco dormitorios. Y el segundo departamento con tres dormitorios. El tercer departamento cuenta con un dormitorio. Cada uno de ellos con dependencias completas. La casa cuenta con garaje amplio para cuatro vehículos. Patio ideal para salón de eventos infantiles. El precio es negociable. 750 dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. De cuatro plantas. Sobre 305 metros cuadrados de terreno. Cuenta con tres departamentos independientes. A la altura del kilómetro ocho y medio de la Capitán Víctor Usaris. Cada departamento cuenta con una suite con ropero empotrado. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Garaje para tres vehículos. Altillo. Patio. Jardín. Barrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 220 mil dólares. Ofertable. Como parte de pago, se acepta departamento. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. En planta baja. Sobre 380 metros cuadrados de terreno. En inmediaciones de la avenida Melchor Pérez y Simón López. En zona residencial. Frente a parque de niños. Cuenta con una master suite con tina y ropero empotrado. Tres dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Mesón y cajonería alta y baja. Living comedor con chimenea ornamental. Cuatro baños compartidos. Garaje para tres vehículos. Terraza. Jardín amplio con bonito decorado. Además de tienda amplia hacia la calle. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 218 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta. En zona sur. Sobre 350 metros cuadrados de terreno. En planta baja. En la urbanización Cobol. A dos cuadras de la parada del micro Y. Entre sus ambientes. Cuenta con dos dormitorios. Cocina con cajonería baja. Mesón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Baño compartido. Garaje para dos vehículos. El ingreso a la casa está asfaltado. Cuenta con tanque de agua con capacidad de 10 mil litros. Bomba automática y cámara séptica. A muy buen precio. 58 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Segundo bloque de vendidos. Y si usted también está buscando vender su mueble, dar su anticrático, su alquiler, sin ningún tipo de intermediación, de forma directa como dueño o propietaria de esa oferta, solamente llámenos al 4664-664. Tenemos la fórmula exacta para que usted pueda vender su mueble sin ningún tipo de intermediación. Podemos presentar su oferta por internet y por televisión, promocionarla de forma efectiva, presentarla de forma atractiva, resaltando aquellas características que tiene su mueble que hacen que sea realmente vendible, inclusive en poco tiempo. Llámenos al 4664-664. Vamos a compartir su oferta por internet y por televisión, es decir, de forma masiva y diaria, además de forma efectiva. Usted va a vender su inmueble a partir de esa propuesta en Mabel, revista de inmuebles. Revisamos vendidos. Oferta de casa en venta sobre 780 metros cuadrados de terreno en planta baja, en alto temporal. Oferta de casa en venta en Colcapirua, de dos plantas, a 20 metros de la avenida Reducto. Oferta de casa en venta sobre 794 metros cuadrados de terreno en la OTV, Florida, a una cuadra de la Blanco Galino. Hasta Tiquipaya hablamos de la propuesta de ProHogar. Usted adquiera su casa en preventa en el mejor lugar para vivir con su familia. Hablamos del condominio cerrado San Humberto III. Los lotes ya se agotaron, se vendieron todos, éxito total. Solo quedan pocas casas en preventa a 140 mil dólares. Si usted desea más información o conocer el condominio, ProHogar lo espera todos los sábados a las 10 en punto de la mañana en la Plaza Principal de Tiquipaya. Revisamos la propuesta de ProHogar. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, Ciudad de las Flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochohanda, con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados. Cerca de la naturaleza, el condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con PAMIC, servicios básicos, éxito total, los lotes en venta ya se agotaron. Adquiera ya su casa en preventa a tan solo 140 mil dólares. Con financiamiento bancario, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio Cerrado San Humberto III. Casa en venta a estrenar de dos plantas, en Arasaya, camino antiguo de Tiquipaya a Quillacoyo, cerca a colegio y canchas deportivas. Cuenta con tres dormitorios con balcón, cocina con mesón, cajonería alta y baja y comedor de diario. Living comedor, dos baños compartidos, garaje para dos vehículos, con acceso constante a transporte público. El precio completamente ofertable, 57 mil dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Que hacen venta en excelente estado, de tres plantas, sobre terreno de 300 metros cuadrados, a tan solo 30 metros de la Avenida América, cerca a colegios y universidad, con amplios ventanales y pisos de parquet. Cuenta con dos suites con roperos empotrados, una de ellas con tina y la otra con box de ducha, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con mesón de porcelanato, cajonería alta y baja y comedor de diario, dos baños compartidos, barrillero con mesón, dependencias de servicio, jardín, con documentos al día. El precio es ofertable, 220 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta de dos plantas, sobre 380 metros cuadrados de superficie, con tres departamentos independientes, uno por nivel, frente al parque universitario, a una cuadra de la Universidad Mayor de San Simón, en muy buena ubicación. Dos departamentos cuentan con tres dormitorios con dependencias completas y el tercer departamento con dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para dos vehículos, patio trasero, jardín, dependencias de servicio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 360 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta a tres cuadras de la final América Oeste. Con superficie de mil novecientos cincuenta metros cuadrados y frente de cuarenta metros, completamente amurallado. Los servicios básicos de agua, luz eléctrica, alcantarillado y gas domiciliario pasan por la puerta. Cuenta con planos aprobados, ideal para edificio o condominio. Tras el colegio y Zacatiel, el precio es de oferta. Única oportunidad de venta por motivo de urgencia. Ciento cincuenta dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de lote en venta en Tequipaya, en Trojes. Cerca a la calle Caracol, en excelente ubicación residencial, en bonito vecindario. Con mil cuatrocientos cincuenta y tres puntos sesenta y cuatro metros cuadrados de superficie, con frente de veintitrés metros y fondo de sesenta y nueve metros. Cuenta con papeles al día. Por la zona existen los servicios básicos de agua, luz eléctrica y gas domiciliario. Lote amurallado. El precio es ofertable. Doscientos tres mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Lote urbano en venta en el complejo Carcaje, próximo al colegio naval, con cuatro mil metros cuadrados de superficie, con dos frentes, uno hacia el norte y otro hacia el sur de cuarenta metros, completamente amurallado, con dos salidas hacia calle y hacia la angostura. Ideal para viviendas o complejo turístico, con hermosa vista hacia la laguna. Cuenta con construcción de doscientos metros cuadrados en obra gruesa, con luz instalada y medidor propio. Cuenta con agua de cooperativa en la zona, a tan solo tres cuadras de la carretera antigua hacia Santa Cruz. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Doscientos diez mil dólares. Para más información, tome contacto con el propietario. Más adelante, tenemos información de lotes en Quillacoyo, propiedades en Tequipaya, en zona oeste. Quédense con nosotros, tenemos mucha más información que compartir con usted. Y en este instante, revisamos la segunda parte de las ofertas que se presentan con Mave Bienes Raíces a precio de propietario. Estas ofertas se pueden vender con financiamiento bancario para la vivienda social por los precios que tienen. Atención, la primera casa, la primera casa es 69 mil dólares. A precio, realmente excelente. Aprovecha esta su oferta, la casa se vende con urgencia. Y luego, otra casa también es zona este, a 96 mil dólares. Ofertas de Mave Bienes Raíces a precio de propietario. Oferta de casa en venta por motivo de urgencia. No pierda esta única oportunidad a estrenar. Próxima a la avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro siete y medio de la avenida Villazón, en planta baja. La casa cuenta entre sus ambientes con una suite, dos dormitorios, baño compartido, cocina con cajonería alta y baja, solarium, living comedor, garaje para dos vehículos y jardín. Bonita casa en venta estilo minimalista. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. El precio, 69 mil dólares. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. Con gusto la atenderemos. Oferta de casa en venta de dos plantas en zona este de Cochabamba, sobre la avenida décima segunda, una cuadra norte de la rotonda de Guadalupe, con documentos al día. A la altura del kilómetro siete y medio de la avenida Villazón. En cada nivel, un departamento. Uno de ellos con dos dormitorios y dependencias. El segundo departamento con tres dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para dos vehículos, terraza, dos patios. Se acepta financiamiento bancario para vivienda social. El precio, 96 mil dólares. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces. Está a precio de propietario. Para más información, comuníquese con nosotros. Bloque de vendidos de Mave Bienes Raíces. Son ofertas que han sido promocionadas con Mave Bienes Raíces en este espacio televisivo a precio de propietario, por supuesto, y ya se han vendido. Si usted también quiere vender su inmueble con Mave Bienes Raíces, solamente llémenos al 4664-664. Resultados comprobados. Oferta de propiedad comercial a la venta sobre la avenida Blanco Galindo a la altura del kilómetro siete y medio. Oferta de casa en venta en muy buen estado, muy próxima a la avenida Blanco Galindo en la urbanización Cuchere. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro siete de la avenida Circunvalación Este a metros de avenida principal. Oferta de lote urbano en venta en Tiquipaya en inmediaciones de Ciudad del Niño en excelente ubicación para vivienda. Nos ubicamos en Colcapirua porque quiero presentarle la oferta o la propuesta que tiene ProGar para usted adquiera su lote en venta. Inclusive puede comprar esos lotes con financiamiento bancario. Aprovecha su oportunidad de contar con su lote propio y construir su casa en la urbanización ecológica San Humberto 2 en Colcapirua. Urbanización ecológica San Humberto 2 le propone adquirir uno de los últimos lotes a la venta en zona exclusiva a tan solo 15 minutos del centro de la ciudad de Cochabamba en Colcapirua. Le propone alcanzar el sueño de ser propietario de un terreno para su vivienda en una urbanización con calles revestidas con pavis, red de agua, red de alcantarillado, bellos jardines, área de recreación para la familia, cordones de vereda, espacio parrillero, piscina temperada, jacuzzi y parques y parques y patinas. Las superficies de los lotes desde 270 a 360 metros cuadrados, el precio 120 dólares por metro cuadrado, con financiamiento bancario. La reserva de los lotes con 2 mil dólares, la venta de los terrenos es directa sin intermediación. Esta propuesta viene de la mano del grupo consultor ProHogar, forjando tu hogar. Si desea conocer la urbanización San Humberto 2, lo esperamos los sábados a las 10 de la mañana en la plaza principal de Colcapirua. Mayor información, comuníquese con nosotros. Aproveche, tenemos los últimos terrenos a la venta en la urbanización ecológica San Humberto 2. Oferta de propiedad comercial en venta en zona de las cuadras sobre la avenida 9 de abril, edificio con ingreso independiente para salón de eventos con 4 departamentos independientes, cada uno de ellos con 3 dormitorios, ambiente de living comedor, cocina amplia con cajonería baja y 2 baños compartidos. Actualmente, el salón de eventos está en funcionamiento con capacidad para 290 personas con mesanime, cuenta con bar, 7 baños, 2 cocinas, jardines y fuente de agua en el ingreso. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de propiedad comercial en zona Oeste, próxima a la avenida Reducto, a 400 metros de 4 esquinas, con superficie de terreno de 1,288 metros cuadrados, con 18.4 metros de frente. Cuenta con 2 galpones, el primero con oficina principal, una oficina auxiliar, ambientes de almacén, dependencias de seguridad, patio con 450 metros cuadrados, el segundo galpón con tres ambientes, medias aguas, construcción edificada, cumpliendo con exigencias del CNSA. Se acepta financiamiento bancario. El precio es negociable, 328 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de edificio en venta en inmediaciones del Puente Kilman, sobre la avenida Rafael Pavón, casi esquina Teniente Rossetti, a una cuadra de la avenida Ingabi, con 471 metros cuadrados de terreno. Cuenta con 4 departamentos independientes. Tres de los mismos cuentan con suite con hidrovasajes y ropero empotrado, dos dormitorios y dependencias completas. Y el cuarto departamento cuenta con dos dormitorios con roperos empotrados y dependencias. Además, el edificio cuenta con departamento auxiliar con dos dormitorios. Cuenta con local comercial amplio con 195 metros cuadrados. El precio, 620 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Gracias por estar con nosotros y no olviden ingresar a nuestra página en Facebook, facebook.com barra diagonal Mada Inmuebles. Denle me gusta a nuestra página para estar informado todos los días sobre las ofertas nuevas que van ingresando de forma diaria. También visita nuestro sitio en internet www.mabe.com.au. En este instante, la propuesta de Plus Steel construya con garantía y con calidad productos para el sistema de construcción en seco con garantía o con certificaciones internacionales y certificación indorca. Plus Steel está con usted a la hora de construir. Plus Steel. Innovación, tecnología, responsabilidad. Le brindamos todos los productos para el sistema de construcción en seco de fabricación propia. Industria metalúrgica y servicios. Plus Steel le ofrece abrasivos, aislantes térmicos, cerchas metálicas, cielo falso, marco metálico, steel frame, pabique divisorio, viga vista. Plus Steel. Garantía del producto desde la materia prima. Plus Steel. Visítenos. Plus Steel con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con comedor de diario. Mesón y cajodería alta y baja. Área común como salón de reuniones. En excelente ubicación. Frente a la Universidad Mayor de Sanción. Cerca bancos. Y a avenidas principales. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de departamento en venta en excelente estado. Con 128 metros cuadrados de superficie. A pasos del Parque Lincoln. En planta baja. En zona tranquila. Entre sus ambientes cuenta con suite con jacuzzi y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con mesón. Comedor de diario y cajonería alta y baja. Living comedor. Baño compartido con mesón de granito. Garaje techado. Con portero eléctrico. Dos patios. Barrillero. Dependencias de servicio. Como área común, salón de eventos. El precio. Ofertable. 110 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de departamento en venta. En la final Avenida América Este. Sobre esta avenida principal. Con 85 metros cuadrados de superficie. A tan solo tres cuadras de la Universidad Católica. En el edificio El Mirador. Cuenta con una suite con ropero empotrado. Un dormitorio con ropero empotrado. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Living comedor. Baño compartido con mueble empotrado. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio. 69 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta. De dos plantas. Sobre 358 metros cuadrados de terreno. En zona Quintanilla. Sobre la Avenida Maximiliano Colve. Cuenta con tinglado de 100 metros cuadrados. Con excelente acceso a transporte público. Cerca iglesia, colegios y mercados de la zona. Cuenta con tres dormitorios. Cocina. Dos baños compartidos. Garaje para cuatro vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. 120 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado. De tres plantas. En inmediaciones de la Avenida Suecia. Dos cuadras hacia el sur. La casa cuenta con tres dormitorios. Cocina con cajonería baja. Y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Terraza. Patio. Además, cuatro tiendas. Dos de ellas hacia la calle. Esta casa cuenta con seis dormitorios medias aguas y baño compartido para alquiler. Con vista panorámica a la ciudad. Cerca hospitales, colegios, mercados, entidades financieras y cajeros automáticos. A cinco minutos del Mercado San Antonio. El precio, 114 mil dólares. Más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. Sobre 493 metros cuadrados de terreno. De tres plantas. En zona Velasco, Chile, Marca. Con materiales importados. En pisos, grifería y vidrios. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con vestidor. Tres dormitorios. Cocina con cajonería alta y baja. Mesón. Comedor de diario. Además, la venta incluye cocina, refrigerador, horno y lavadoras. Living comedor con chimenea. Garaje para tres vehículos. Dos jardines. Parrillero con misunto echado. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 500 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. En Tiquipaya. A una cuadra de la avenida Reducto. Con hermosos jardines. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con balcón, ropero empotrado y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario. Mesón y cajonería alta y baja. Estar familiar. Living comedor. Bar con mueble empotrado. Parrillero techado con horno de barro y mesón. Garaje para cuatro vehículos. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio. Doscientos quince mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Quédese con Mave, revista de inmuebles. Gracias Potosí, Cochabamba y Oruro. Tres departamentos. Miles de personas que sintonizan este espacio de forma diaria. Para conocer aquella oferta que están buscando adquirir. Si usted aún no ha incluido su oferta, llámenos al 4664-664. Sin ningún compromiso y consulta sobre esta propuesta. Queremos explicarle con mucho gusto a detalle cómo usted también se va a beneficiar de esta propuesta de promocionar su oferta de forma efectiva, masiva y diaria por televisión y por internet. En este instante revisamos el bloque de vendidos. Un bloque en el cual presentamos solamente pocas de las muchas ofertas que ya se han vendido. Por supuesto, de forma directa con sus propietarios a partir de esta propuesta. Llámenos usted también al 4664-664. Oferta de casa en venta sobre terreno de 900 metros cuadrados de dos plantas a la altura del kilómetro 5 y medio de la avenida Blanco Galindo. Oferta de casa en venta sobre terreno de 305 metros cuadrados de superficie en zona hipódromo, dos cuadras al norte del IC Norte. Cabaña rústica en venta en Pairomani a 15 minutos de Quillacoyo con agua abundante de vertiente las 24 horas con terreno de 300 metros cuadrados de superficie. Información variada a la que le presentamos en Mave, revista de inmuebles por televisión y también en internet. Dele me gusta a nuestra página en Facebook, www.facebook.com, barra diagonal Mave Inmuebles. Síganos en esta red social, también visite nuestro sitio en internet www.mave.com.br. Este sitio en internet va a conocer información completa y detallada sobre las ofertas que hoy les estoy presentando en televisión. Tenemos información importante, un consejo excelente para comprar su casa en preventa en el lugar ideal para vivir con su familia. Hoy hablamos del condominio cerrado San Humberto III en Tiquipaya, propuesta de ProHogar. No es fácil encontrar el lugar perfecto donde vivir, pero en Tiquipaya, ciudad de las flores, muchas personas lo han encontrado. El privilegio de vivir en condominio cerrado a 20 minutos de la ciudad de Cochoanda, con todos los beneficios, como proximidad de farmacias, universidad, colegios y mercados, cerca de la naturaleza. El condominio cuenta con club social, piscinas para adultos y niños, chita de fútbol, parrilleros, parques infantiles, garita de seguridad, las 24 horas, gimnasio ecológico, vías internas con PABIC. Servicios básicos, éxito total, los lotes en venta ya se agotaron. Adquiera ya su casa en preventa a tan solo 140 mil dólares. Con financiamiento bancario, con entidad financiera. Viva lo mejor de su vida con su familia, en un solo lugar. Condominio cerrado San Humberto III. Oferta de casa en venta a estrenar en Tiquipaya, en urbanización cerrada Los Ceibos, sobre un terreno de 780 metros cuadrados, de dos plantas. Cuenta entre sus ambientes con una master suite con jacuzzi y vestidor. Tres suites, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, despensa y comedor de diario. Ambiente de estar familiar, living, comedor con chimenea. Seis baños en total, patio, jardín, terraza, garaje para dos vehículos, cocineta. El precio, 295 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario y permuta. Para más información, tome contacto con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 500 metros cuadrados de terreno, de dos plantas. En Tiquipaya, a una cuadra de la avenida Reducto, con hermosos jardines. Entre sus ambientes cuenta con dos suites con balcón, ropero empotrado y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Cocina con comedor de diario, mesón y cajonería alta y baja. Estar familiar, living, comedor, bar con mueble empotrado. Parrillero techado con horno de barro y mesón. Garaje para cuatro vehículos. Documentos al día. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 215 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 317 metros cuadrados de terreno. A la altura del kilómetro 6 de la avenida Blanco Galindo. Casa con 16 ambientes para alquilar y una tienda hacia la calle, con documentos al día. Cerca a colegio, hospital, parques y cancha polifuncional. Con agua a las 24 horas del día. Entre sus ambientes, cuenta con 16 dormitorios, cocina con cajonería baja, mesón y comedor de diario, living comedor, garaje para dos vehículos, dos jardines, patio. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 154 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta en condominio Santa Rosa 2, a la altura del kilómetro 6 y medio de la avenida Capitán Víctor Ustaris, en inmediaciones de la UPB. La casa cuenta con una suite con ropero empotrado, dos dormitorios con roperos empotrado, escritorio, cocina con cajonería alta y baja, mesón y extractor de grasas, living comedor, estar familiar. La entrega de esta casa incluye cortinas y lámparas en todos los ambientes, con amplias áreas verdes y seguridad las 24 horas. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 123 mil dólares. Para más información, tome contacto con la propietaria. Gracias por su sintonía y por su preferencia. No olvide comunicarse con nosotros al 466-4664 si también quiere vender sin ningún tipo de intermediación su oferta. Estamos pensando en usted, que es dueña, que es propietaria de un departamento, una casa, un lote, un edificio, un galpón. Llámenos 466-4664. Promocione de forma efectiva, masiva y diaria su oferta en este espacio televisivo y en nuestros espacios en Internet. Llámenos 466-4664. Revisamos la última parte de vendidos. Usted también va a vender su inmueble, va a dar su decreto y su alquiler sin ningún tipo de intermediación. Comuníquese con nosotros. Oferta de lote en venta en Tequipaya, a una cuadra hacia el norte de la calle Caracol. Oferta de lote en venta en Inmediaciones del Bosque 2, en Urbanización AIG, en Esquina. Gracias por haber estado con nosotros, conociendo información útil para usted. Y si aún no nos ha llamado y tiene una oferta de inmueble ubicada en Cochabamba, simplemente comuníquese durante la semana al 466-4664. Comenzamos el noveno mes de 2015. De esta manera, muchas gracias. Nuestro reencuentro el día de mañana. Permiso.